la policía y la guardia civil han desplegado un amplio dispositivo para encontrar a juana canal la vecina de ciudad lineal que desapareció el 22 de febrero de 2003 después de una fuerte discusión con el que fuera su pareja así lo dijo él jesús un hombre con el que mantenía una relación desde un año antes lo cierto es que inicialmente se barajaron todas las hipótesis pero a partir de que en 2019 una pareja de senderistas encontrase parte del cráneo y un fémur en un paraje cercano a nava la cruz en avila cobró más fuerza la tesis del asesinato en septiembre la policía buscó con profundidad en el domicilio que compartían la víctima y jesús y en el que bueno parece ser que incluso podría haberse cometido ese crimen ahora es el momento de encontrar el resto de los huesos en esa misma zona donde se produjo el hallazgo de 2019 y bueno la verdad es que no ha tardado en dar sus frutos esta investigación porque apenas unas horas después ya se habían encontrado algunos restos óseos que se tienen que identificar para comprobar si son o no de juana pero sí que parece que son humanos es el momento de echar el resto más de 60 gentes están bueno pues investigando con drones con perros ese camino que sube al pueblo para esclarecer las circunstancias de este asesinato que bueno de no remediarlo prescribirá en febrero de 2023 y